¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de VER. Como todos los domingos, arrancamos con los avances del día de hoy. Hoy en VER, edición domingo. Disfrutamos de un top five con los cinco fotógrafos más importantes, según Gabriel Roca. Viajamos a la cocina de Metele que son pasteles y el Pipi nos prepara tres recetas dulces. Nos metemos en el Instagram de Pablo Molinari y nos reímos a más no poder. Te mostramos todo lo que pasó en la Argentina Fashion Week. Compartimos juntos un videoclip de un temazo de voz. Y descubrimos el mundo de la fotografía de la mano de Gabriel Roca. En el programa del día de hoy tenemos un invitado súper especial y por eso preparamos este top five dedicado a él. Hoy en el ranking te presentamos a los cinco mejores fotógrafos, según Gabriel Roca. ¡Bienvenidos a un nuevo top five en VER! En el programa de hoy, nuestro invitado Gabriel Roca nos comparte su selección de los cinco mejores fotógrafos. ¡Digan, WISTI! ¡Abre nuestro ranking Sebastião Salgado! El fotógrafo brasileño se formó originalmente como economista, pero la vida lo llevó a consagrarse como uno de los mejores fotógrafos del siglo XXI. Con un perfil del tipo sociodocumental, Sebastião logró plasmar la cruda realidad de éxodos y trabajadores en su impactante obra Génesis, la cual, según él mismo, casi consume sus ganas de fotografiar. Espero que la persona que entra en una de mis exposiciones no sea la misma cuando salga. Peter Lindbergh se queda con el cuarto puesto. Peter es responsable de marcar el rumbo de la fotografía publicitaria. Luego de un necesario paso por escuelas de arte, Lindbergh tomó una cámara y comenzó a hacerse un lugar en el mundo de la moda hasta convertirse en el mejor. Los diseñadores Armani, Calvin Klein y las revistas Harper's Bazaar y Beau rogaban por trabajar con él. Maestro del blanco y negro y simpatizante del expresionismo alemán, ha retratado a enormes personalidades que van desde el mundo de la moda hasta el famoso calendario Pirelli. El tercer puesto de nuestro ranking es para Mario Testino. El artista nacido en Perú es una verdadera autoridad en el mundo de la moda. Además de ser el fotógrafo predilecto de la corona británica, dio sus primeros pasos vendiendo books fotográficos a aspirantes de modelo en 1976. Desde entonces, su calidad y reconocimiento no pararon de crecer. Sus trabajos llegaron a exponerse en museos y galerías de todo el mundo. El neoyorquino Richard Avedon se queda con el segundo puesto. Richard comenzó su carrera fotográfica trabajando para la marina mercante. Los años pasaron y con ellos llegó una deslumbrante habilidad para retratar de una manera única. La serie Indy American West se convertiría en su primer gran trabajo. En él, retrata a quienes consideraba a las personas que nunca escribirían la historia de su país. El listado de más de 700 personas y 17.000 fotografías incluye presos, prostitutas, granjeros y amas de casa, entre otras profesiones. Ha fotografiado movimientos por los derechos civiles, manifestaciones en contra de Vietnam y la caída del Muro de Berlín. Todo esto sin abandonar sus clásicos retratos con fondos claros. Y el primer puesto es para... El alemán Helmut Newton. Escapando de la persecución a los judíos, Helmut llegó a Singapur con dos cámaras para terminar trabajando en el Straits Time. Como fotógrafo para la sección de Sociedad. Totalmente atemporales, sus trabajos están llenos de seducción y elegancia. El brillante Helmut afirmaba, siempre he evitado la fotografía de estudio. Una mujer no se pasa la vida sentada o posando delante de un foco blanco. Gracias Helmut. Eso es todo por hoy amigos, los esperamos la semana próxima. Adiós. Pero qué nivel artístico, por favor. Y lo dice una especialista en la materia. Y ahora vamos a pasar a otra especialista, pero en el arte culinario. Para eso lo tenemos al Pipi de Metele que son pasteles. Y hoy nos trae tres postres al precio de uno. Mirá. Pipi, sin pipino de mi corazón, comanda a mi gente bella. Bienvenidos una vez más, ¿no Doncho? A mi cocina, a la cocina del Pipi de Metele que son pasteles. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cosas dulces para ellos. Va, para ellos no, Boncho, para toda la familia, olvídate. Lo vas a hacer al toque y los nenes contentos, olvídate. Va, toda la familia contenta, ¿me entendés, Boncho? ¿Eh? ¿Le vas a entrar vos? No, manteca, ¿eh? Vamos, dale, Metele que son pasteles. Para el alfajor de pitas vas a precisar. Galletitas, pueden ser maná, azúcar impalpable, jugo de limón y cobertura de chocolate. Para el nugatón vas a precisar. Obleas rellena de chocolate, dulce de leche, y cobertura de chocolate. Para el conito de dulce de leche vas a precisar. Galletitas Oreo, chocolate de cobertura, banana y dulce de leche. Vamos a arrancar primero con la primer golosina, ¿vale? Me voy a mandar el alfajor de tita. ¿Qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar las galletitas que te conté. Y las vamos a abrir, las vamos a dejar por acá. Bueno, vamos a ir con el glacé, Boncho. El glacé de limón. Vamos a tirar un poco de azúcar impalpable. Vamos a cortar el limón. Y lo que les voy a aconsejar es que lo hagan bien espeso. Porque si lo haces muy líquido, se te va a desparramar por todos lados. Así que hacelo bien espeso. Y esto es una locura, ¿viste? Olvídate, ya se me está haciendo agua en la boca, Boncho. Vamos a ponerte a poquito de limón. De a poquito de jugo de limón. Y vamos a ir mezclando. Y vos vas a ir viendo cómo queda, ¿vale? Vamos mezclando. Ahí estamos. Yo creo que ahí está bien. Está bien durito. A ver. Sí, espectacular. ¿Ves cómo queda? La consistencia tiene que ser así. Vamos a agarrar una tapita, la vamos a untar y vamos a armar el alfajor. Yo voy a armar, es más, me voy a mandar un triple también. Ese para nosotros, ¿no? Como te decía, vamos a untar una tapa, la pegamos con la otra y así con todos los alfajores de tita que quieras armar. Dale pipi, vamos. Metele que son pasteles. Mientras vamos armando las tapitas con el glaseado, vamos a poner el cacharrito de agua, lo vamos a poner al fuego y cuando esté bien caliente vamos a poner la cobertura de chocolate, el sallé de cobertura de chocolate. Yo tengo esta rejilla, esta es para cuando saca la torta del horno, ¿viste, Boncho? La pones acá para que se enfríe. Pero escuchame, si no tenés esto no pasa nada, lo hacemos directamente en el plato. ¿Para qué sirve esta rejilla? En este caso, Boncho, te comento, vamos a poner acá los alfajores antes de la cobertura y los vamos a ir bañando. El chocolate que cae lo podemos reutilizar, ¿eh? ¿Qué te paro de esto? ¿Está bien? ¿Eh? Siempre economizando, ¿eh? Olídate, dale. Bueno, pipis y pipinas, vamos a bañarlo, ¿eh? El alfajor de tita con el chocolatito que ya está recontra derretido. Ojo, no se vayan a quemar, ¿eh? Lo sacamos y vamos a bañarlo. Simplemente dejamos caer la cobertura de chocolate arriba del alfajor, ¿eh? No tocamos nada, lo dejamos caer. Por ahí lo podés acompañar un poquito con un cuchillo, pero ahí, ¿ves? Lo dejás caer y se va tapando solo. Vamos con la segunda rece, que es el nugatón. El falso nugatón, Boncho, ¿eh? ¿Qué te paro ahí? Vas a agarrar las obleas, ¿eh? Rellenas de chocolate y la vas a untar con dulce de leche. Vas a hacer una, vas a hacer dos y vas a hacer tres pisos, ¿eh? Escuchame, si no tenés dulce de leche o te gusta la Nutella, Goncho, le mandás Nutella, ¿me entendés? El relleno es con lo que a vos te guste. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar el chocolate que ya teníamos derretido, ¿eh? Y en la misma rejilla que te conté, ¿eh? Lo vamos a bañar en chocolate, ¿ves? Como estoy haciendo ahora. Así que ya lo tenemos acá, lo dejamos enfriar, ¿eh? Que se ponga durito la cobertura de chocolate. Ya lo tenemos que pedir, ¿eh? Dale, vamos, metele que es un pastel. Vamos con la tercera receta. Hoy vine recargado, ¿no, Goncho? ¿Eh? Te estoy haciendo laburar, ¿eh? ¿O no? Vamos con el conito de dulce de leche, pipis y pipina de mi corazón. Esto es una locura. Vamos a cortar la banana en rodajitas, ¿eh? Vamos a abrir todas las galletitas primero y le vamos a poner una rodajita de banana a cada una, de la parte, obviamente, que tiene el relleno del Oreo. Y vamos a ponerle un poco de dulce de leche por arriba. Si es repostero, mejor, ¿viste? Pero si tenés el otro, también. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? Y lo dejamos por acá y estamos ya con el chocolate blanco que está a punto de derretirse, ¿eh? Lo sacamos, agarramos la rejilla, vamos a poner las tapitas, ¿eh? Y vamos a empezar a bañar. Lo mismo, dejá que caiga el chocolate blanco, ¿viste? Así como una catarata de sabor, Goncho. Pipis y pipinas, miren lo que es esta locura, ¿eh? Para toda la familia. Y nos estamos viendo como siempre. ¿Cuándo, Goncho? La próxima receta, ahí vamos. Un genio el Pipi. La verdad que ya es un amigo de la casa. Nos encanta que nos traiga estas recetas. Cambiamos de tema y llegó el momento de presentarles al invitado del día de hoy en la videollamada. Es un fotógrafo súper prestigioso de la Argentina. Navegó en el mundo de la moda, de la música, del arte en general. Para mí es un honor presentarles hoy a Gabriel Roca. Muy bienvenido, Gabriel Roca. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá, feliz de compartir esta charla con vos. Ay, yo también. La verdad que para mí es un lujo tenerte acá. Sos un gran fotógrafo. Tenés una trayectoria de más de 35 años. Fotografiaste a todos los íconos argentinos y, bueno, también del exterior. Y, bueno, nada. Es un honor tenerte. Y quiero preguntarte por tus inicios, Gabriel. A ver, mis inicios hace mucho, mucho tiempo. Fue con todo el mundo del rock, del rock nacional, ¿no? Por eso hay tanto material de aquellas épocas, ¿no? Donde el rock nacional tenía un estado de ebullición tremendo del rock, ¿no? Y yo tenía la suerte de poder estar fotografiando a todos esos grandes músicos, grandes creadores, girando con ellos y demás. Así que eso me dio la posibilidad de poder empezar a ser fotógrafo en ese mundo. Bueno, sé que también estudiaste en Avellaneda. Y que como que en esa época no había muchos lugares para estudiar. Y que tu training fue, más que nada, salir a la calle, a estos recitales, a estos detrás del Sena. Y te hiciste desde ahí. Todos teníamos que ser medios autodidactas en ese momento, ¿no? Haciéndonos en la calle, en la ruta, viendo cómo podíamos formarnos. ¿Y quién fue aquella personalidad a la cual fotografiaste que digas, uff, qué groso esto que me está pasando? No puedo creer. Muchos, muchos. Porque en ese momento fotografé a Dachali García o a Espineta, que ya eran grandes. Era para mí muy fuerte. Lo que pasa es que muchos de los músicos que después se consagraron no eran, o sea, eran principiantes en un primer momento. Entonces, en la muestra hay una foto de Cerati, las primeras que se hizo. Y era como muy ingenuo, ¿no? Comparado con lo que después se fue convirtiendo. Pero yo creo que estos grandes músicos como Charlie, como Espineta, para mí era glorioso poder fotografiar. ¿Y qué era eso que tratás de captar de ellos? La esencia, ¿qué es lo que más te importa en la foto? Yo soy un fotógrafo que intervengo. O sea, no soy un fotógrafo que saco lo que sucede, ¿no? A mí me gusta intervenir. A mí me gustaba vestirlo a Charlie García de Monaguillo o a Luca Prodan en pañales. Lo contrario a lo que estos personajes nos daban, ¿no? Pero, en definitiva, yo soy un retratista que me gusta fotografiar gente, miradas, almas, sentires y demás. Bueno, y no puedo dejar de mencionar el homenaje que hiciste ahora en plena pandemia a los héroes. Y la verdad que fotografié a distancia a todos, a muchos de los que hoy siguen en primera línea, ¿no? Médicos, enfermeros, camilleros, choferes de ambulancias, con historias increíbles, ¿no? Con historias. Paula, por ejemplo, es voluntaria, sigue todavía en un hotel que reciben contagiados y es bailarina del Colón, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y hace cuántos meses? Bueno, cuando la fotografié, ella hacía más de tres meses que estaba abocada ahí a recibir a los contagiados, ¿no? Digo, hay una cosa de voluntad y de amor al prójimo muy grande que quizás no era visible. Yo traté, con poquito, de mostrar eso, ¿no? Oficié de director fotográfico haciendo capturas de imágenes mediante FaceTime. Así que pude meterme en tantos hospitales y la verdad que era conmovedor, ¿no? Los testimonios, lo que cuentan, cómo se cuidaban y había un factor en común en todos que yo les preguntaba cómo estaban, si estaban con temor, ninguno tenía miedo, ¿no? Eso era común a todos, ¿no? Estaban todos ahí poniendo el pecho. Sí, y aparte, con todo esto del uso del tapabocas y bueno, las máscaras que usan, todo, o sea, vos lo único que podías ver era su mirada, que bueno, es lo que más transmite de cualquier persona, ¿no? Exactamente así como lo decís. Porque a veces me decían, pero cómo, nada, la mirada, la mirada era, es todo. Así que para mí fue captar esas miradas y fue maravilloso. Es muy emocionante, muy lindo lo que hiciste y me encanta que hayas como salido a defender el trabajo de estos héroes y a visibilizarlos de un lugar tan hermoso. Quiero seguir con todo esto del FaceTime, de cómo hiciste para empezar a shutear. Sé que hiciste una producción con María Vázquez espectacular, pero ¿te parece si me la contás ahora en la segunda parte de la entrevista? Cómo no, sí. Fascinante esta charla con Gabriel Roca. No te muevas de ahí que en un ratito se viene la segunda parte. Ahora pasamos al momento Instagramer del programa y hoy les voy a presentar a un estandapero de pura cepa. Con ustedes, Pablo Molinari. Hola Alexia, espero que disfruten este video que preparé. Te mando un saludo a vos y a toda la gente de ver. ¿Qué haces? Voy a calentar el hízo de lenteja. Pero no se pueden meter cosas de metal. Nada, ponés a mano de antes, ahora no pasa nada, mirá. No, yo en el microondas no te recalindan ni loco porque te queda desparejo el calor. Viste, en un lado está caliente, en el otro está frío, lo tenés que andar revolviendo. Tres, dos, uno. ¡Ah, te cagué! ¡Toma, toma! ¿Cuánto pusiste el café? 15 minutos. Pero eso es un montón. Nada, que a mí me gusta bien caliente. Onda, que sientas como que sales del centro del mismo infierno. Esto, nosotros no sabemos qué tienen los rayos esos. Capaz no le están haciendo, capaz no le están controlando el cerebro a través de los rayos del microondas que vos no sabés que la tiene para descongelar. Tiene para que vos programes al que hora querés que te cocine algo. Tiene grill para dorártelo. Tiene espiedo para que vos pongas el pollo. Y tiene un programa que te corta la milanesa en cuadradito, le pone puré arriba y te la da de comer en la boca. La pizza yo te lo hago en el microondas, sale tremendo. Pango, masa madre, yo lo hago en el microondas también. ¿Pato, la naranja, ¿sabén de lo hago? En el microondas. Saco tejido a crochet, te lo hago en el microondas también. Sale perfecto. Conocí la nueva fragancia Wild Girl. De Agatha Ruiz de la Prada. Viajamos al mundo de la moda porque te vamos a presentar uno de los eventos más importantes del mundo. Con diseñadores como Benito Fernández, Claudio Cozano y Verónica de la Canal, Argentina Fashion Week lanzó su Semana de la Moda en versión digital y nosotros te lo mostramos en ver. ¡Gracias! 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 Así pasaba Argentina Fashion Week en versión digital! La verdad que quiero felicitar a Héctor Vidal Rivas por sumarse a este nuevo desafío y hacerlo realmente impecable. Ahora, tenemos que ir a una pausa muy cortita, pero no te muevas de ahí porque enseguida seguimos con mucho más ver. Continuamos con muchísimo más ver, pero antes quiero recordarte que si querés ser parte del segmento de Artistas Emergentes, lo que tenés que hacer es etiquetarme en un video de máximo tres minutos. Sigue el momento de presentarles la segunda parte de la charla con Gabriel Roca, donde nos cuenta cómo se adaptó a esta nueva modalidad de hacer fotos por FaceTime y también muchísimas cosas que no te podés perder. Mirá. Bueno, Gabriel, seguimos charlando. Justo estábamos hablando de esta nueva modalidad de hacer fotos por FaceTime. Hace unos meses fotografiaste, no sé, a María Vázquez. ¿Cómo es el proceso? El proceso es bastante simple. Yo necesito a alguien que esté en el lugar sosteniendo el teléfono, un teléfono. Yo voy disparando desde mi casa una vez que veo que la luz está bien, que la posición está bien, pero todo esto que te digo hace a una cosa previa de mirar el lugar. O sea, yo no puedo poner un farol, una luz. O sea, me tengo que adaptar a lo que hay. Claro. Entonces lo primero que digo es, bueno, mostrame dónde está la ventana, mostrame por dónde entra la luz. Y vamos viendo juntos eso hasta que llego a un punto que digo, bueno, te voy a hacer fotos ahí y empiezo a disparar. Siempre digo, no es un proceso fotográfico, sino que es un proceso de dirección de fotografía. Porque no puedo diafragmar, no puedo poner velocidad. O sea, hago capturas de un momento fotográfico. Te da la posibilidad de fotografiar donde sea. Pero obviamente tenés que tener conocimientos fotográficos y poder adaptarte a lo que hay. Y saber dónde está el sol y ubicar al personaje de acuerdo a la luz que vos querés. No puedo dejar de preguntarte por retrato argentino. Esta muestra que hiciste, que presentaste en la usina de Buenos Aires, en el Museo de Mar del Plata, con como 150 fotos. ¿Cuántas eran? Muchísimas. Sí, eran aproximadamente 150 obras. La verdad para mí fue sorprendente por la cantidad de gente que fue. Mirá, pasaron más de 120.000 personas, ¿no? Que fue récord en ambos museos. Era muy variado. La foto de Maradona, la foto de Charly, la foto de Spinetta, la foto de Juana Viale. O sea, la gente se sacaba fotos con las fotos. Y eso fue lo que más satisfacción me dio, ¿no? Que es un retrato argentino. Es pasar por un pedazo de la historia argentina. A todos fotografiaste. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por la foto en blanco y negro de Maradona. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue la idea de retratarlo? Siempre digo, fue muy personal. En un momento de plenitud futbolística, cuando lo fotografié, ir a fotografiar a la casa también es algo distinto, ¿no? Porque es entrar en la intimidad del personaje. No puedo dejar de mencionar tampoco a Charly García. Hiciste un libro directamente de todas sus fotos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue llegar a fotografiarlo tantas veces? ¿Cómo es tu vínculo con él? Hicimos el libro, lo hice con quien era mi socia y mi amiga, Andy Czarniasky. Fue material de los dos. Y juntos editamos Charly, que para mí es un libro mágico, escrito por Charly y por Marcelo Fernández Vitar. Pero es un libro que yo amo, quiero mucho, porque me gustan los libros de fotografía. Y un ídolo y un artista tan grande como Charly y haber tenido tanta variedad a lo largo de su vida de fotos y escritos y demás, para mí fue maravilloso. Bueno, y también te tengo que preguntar por el libro Divas. Yo también me declaro una fan de los libros de fotografía, así que por eso los tengo todos los tuyos muy bien vistos y me parece brillante. Fue una movida grande, son todas mujeres reales que trabajan de esto y por eso fue como ese chiste y poder contar con 30 de las mujeres, actrices, cantantes más representativas en ese momento del país. Bueno, estamos llegando al final y quiero preguntarte si tenés algún proyecto, algún deseo o algún sueño. Y sí, ahora estamos con un proyecto muy lindo con Nachío, que es una serie que tiene que ver conmigo y con el rock y con todo ese develar o revelar todos esos archivos míos que quedaron perdidos y que nunca nadie vio. Me declaro fan. Te super agradezco, Gabriel, esta entrevista. Fue un placer enorme. Y tenemos que hacer fotos nosotros un día. Cuando quieras hacemos esas fotos, para mí sería un placer. Va a suceder. Vamos a hacer. Beso enorme. Dale. Bueno, gracias. Beso. Me encantó esta charla con Gabriel Roca. La verdad que fue un lujo haberlo tenido en ver. Y estamos llegando al final del programa, pero vamos a dejar este domingo bien arriba porque nos vamos a despedir con Woz y su canción Luz Delito. Espero que lo disfruten y nosotros nos vemos la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!